El otro día se metieron a atracar y tú sabes, unos rateros se metieron a atracar a la oficina de abogados a ver, y cuando el man sacó la pistola, había como nueve abogados y uno venía saliendo del baño, pan, abrió la puerta y le empezaron a la muñeca, pin, pan, pan, él trompaba, los rateros salieron corriendo y un ratero le dio al otro, te dije que ahí no te metieras, que ahí eran abogados, dice pero te vas a quejar, si aquí en el bolsillo tenemos tres millones de barras, dice pero cuando entramos teníamos cinco, se perdieron dos millones de barras, él me decía eso, hay que conciliar con la policía porque también ellos corren riego, que el otro día le iban a quitar el carro a Lucho Torre, un policía de Cachaquito, tuve que salir yo a entroparlo y quitarle el carro, ese carro ahí no puede estar hermano, usted, no hermano, y te dio Marenco y yo, por favor, que está perjudicando el carro aquí, no, usted hermano, y yo, aquí esto no se puede, pero eso es, aquí ya es, era un viernes, a ver, ya se había despejado el centro, la mayoría, no hermano, que no tiene que la grúa, que tal, y Marenco le dio ahí, pero cálmate, usted no se meta hermano, usted el carro la contesta y ya, yo se ganó esa peleita con Marenco, quítate esa pistola, para que veas tú, no jodas, para darme a otro parque, no sé qué vaina, a usted qué le pasa, a usted qué le pasa, a usted qué le pasa, y yo le digo, ay, quédate quieto, ven acá, el doño del carro soy yo, venga, y le dije, él se las tira así, porque como huevoceador profesional, me dice, y ese quién es, el policía Pérez, uy, marica, entonces arreglemoslo acá, el man quedó como si hubiera discutido con el policía la perre de hoy, como huevoceador, ajá, ah, sí, juevoceador, ahí, marica, y venga, entonces arreglemoslo todo acá, venga, está, preguntarle eso, huevoceador profesional, me tembló el policía me dio a uno dos sesenta y cinco como Edgar Perea que en paz descanse mi brother me la tenía velada ahí cuando yo era gerente del Junior y yo había contratado a un tío mío de Guajiro nacieron en la Guajira, yo tengo familia Guajira y y lo contraté para que fuera, me cuidara el estadio y me presentó donde Perea un día hacerle el paro porque me tenía azotado con el primo no a mi me ponen el Junior que he hecho estadio y me llevó a mi tío Víctor altísimo así con unos ojos helados tenía unos ojos grises helados y el man se le paró a Perea así enfrente ¿cuál es el vacilón tuyo Perea? con el administrador del estadio mira este es un muchacho me lo he traído de la Guajira ñerda y cuantío mira cañonazo no te preocupes caballero en la época en la época de la marimba oía hablar un Guajiro claro en esa época estaba ¿qué te pasa ahí con el muchacho? y el tío mío él es tío mío menor que yo entre otras cosas un tío menor con los brazos cruzados así mirando al negro yo pienso que cuando el negro yo que era Guajiro sentió el revólver aquí bueno amigo mío Roberto que trabaja en Uber que como ya Uber liberó a los conductores que pueden cobrar en efectivo también ah tú eres amigo de los Uber no soy amigo de él no de Uber entonces tú eres del man que maneja un Uber claro amigo de hace años vale la pena que acara porque los drivers amigos no es que él era tan chista a ver él era tan chista yo puedo tener los amigos que yo quiera y de lo que sea así como tú o cualquiera que uno de los amigos que ellos quieren ten cuidado con los taxistas que ellos son no porque yo no estoy haciendo nada a los taxistas a ver tú un taxista que te fías a mí me dijeron que tú coges Uber yo sí claro yo tengo un carro bueno cuando el carro está en algún lado es más los taxistas que me conocen saben que yo no cojo Uber ah bueno entre otras cosas porque primero que todo los que me conocen a mí son los taxistas a ver pero eso no es lo importante lo que quiero decir es que si es importante te van a tener visto los taxistas y a ti también no porque yo no estoy aquí que yo ando con Uber ni nada tú dijiste lo que vas a confesar que eres uberiano lo que soy amigo de un ahora te la vas a tirar yo vivo triste claro entonces mira ajá él me dice empezaron a llegar a los taxistas en el sur en el sur la gente ha tomado el servicio de Uber pero lo paga en efectivo la tarjeta funciona para acá arriba ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir eso? que como dijo Lucho más de la mitad de la gente de Barranquilla no tiene acceso a la tarjeta ¿a cuál tarjeta? a cualquiera a la que está al banco mira ahora los jubilados los empleados tienen que tener una tarjeta de débito porque le están consignando la plata en los bancos claro que la gente que no trabaja que no está en una nómina lógicamente no tiene vida útil en los bancos eso sí es más cierto que el carajo pero la población consumista la que trabaja y que tiene un sueldo mensual regularmente tiene una tarjeta de débito por eso yo creo que pero esa tarjeta no funciona en esa plataforma ¿cuál? funciona en la de crédito ¿a dónde? en esa que tú estás diciendo que yo le hago publicidad bueno yo no sé realmente tiene un amigo en Uber ya vino y metió Uber para darle propaganda para qué hablar ahí metió su cuña ¡ay! me conozco el joyo de Uber ¡oh, oh, 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 oh!